2 minutos está sonando la alarma de evacuación de tsunami acá en Arica ahora vamos a evacuar a zona segura en toda Arica se está escuchando la alarma de evacuación hacia zona segura vamos a evacuar un terremoto magnitud 7 grados ocurrió hoy 1 de marzo del 2019 a unos 8 kilómetros de la ciudad peruana de Asangaro el sismo ocurrió a las 3.50 m hora local y tuvo una profundidad de 270 kilómetros el sismo se sintió en las regiones de Cusco, Apurimac, Tacna, Arequipa y Moquegua también residentes de las regiones de Taracapa, Antofagasta, Arica y Parinacota en Chile reportaron sobre el movimiento telúrico en un principio se estableció evacuación preventiva por amenaza de tsunami la región de Arica y Parinacota pero poco después del anuncio la evacuación fue cancelada hasta el momento no hay reportes de víctimas ni daños materiales pero cualquier actualización se las haremos saber Fuerza Perú como la recusación deдо interceptaciones por tratadas de Lorca los mascotas se establecen en el medio del marzo para York en Argentina la noche, la noche estuviese塔 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.